15 razones por qué los hombres rechazan a una mujer. Si no tienes novio, aquí sabrás por qué. Algunas chicas parecen tener un imán para atraer a los hombres, y otras por el contrario dan la impresión de que, por lindas que sean, ahuyentan una y otra vez a las personas del sexo opuesto. ¿Sabías que existen algunos patrones negativos de conducta típicos en los que caemos sin darnos cuenta y que normalmente son los causantes de que tus relaciones con los chicos no vayan como tú esperas? La capacidad para tener a los hombres a tus pies tiene mucho más que ver con tu personalidad y actitud que con tu físico, y muy probablemente si tu vida amorosa consta de un rechazo tras otro, el problema está en cómo te comportas, y no precisamente en cómo te ves. Hoy vamos a indagar en las actitudes que debemos evitar para dejar de provocar el rechazo masculino, y de paso, también para que tengas claro si un rechazo tuvo que ver con algo que dijiste o hiciste, o simplemente con que no eran el uno para el otro, o él no estaba realmente listo para iniciar una relación o un ligue con otra persona, para que dejes de torturarte dándole vueltas a ese asunto todo el día en tu cabeza. Antes de meternos a fondo en el tema, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Razón de rechazo número 1 Él aún no se ha recuperado de una ruptura amorosa anterior. Esto significa que, consciente o inconscientemente, te has fijado en el hombre menos adecuado para ti en este momento. Recuerda que mereces estar con una persona que esté abierta a iniciar una relación saludable, feliz, estable y desligada de las ataduras del pasado. Pero si escoges a alguien que aún suspira por su anterior pareja, o que no se ha recuperado de un fracaso amoroso reciente, lo más probable es que termines con el corazón roto. Es más, lo mejor que podría pasarte es que ese hombre te rechace desde el inicio, en lugar que intente tener una relación contigo. Luego termina aceptando que sigue enamorado de su ex y a los dos o tres meses se vaya, justo en el punto en el que tú estás más enamorada. Por ello, antes de aceptar salir con alguien, asegúrate de averiguar algunos detalles personales, como por ejemplo, que esté soltero y disponible, tanto a nivel práctico como emocional. En conclusión, aunque esto no tiene realmente nada que ver contigo, si quieres evitar decepciones, no apuntes la flecha de cupido a un chico que no ha superado a su ex. Razón de rechazo número 2 Te apegas inconscientemente al rechazo Tal vez pienses que eres poco atractiva o poco deseable, así que de manera inconsciente te dedicas a recolectar evidencias que sustenten esa creencia, ignorando todas aquellas que te demuestren que en realidad no es así. De esta forma, te aferras a la aprobación de personas que sabes de antemano que no te la darán, ya sea porque son inalcanzables o tienen expectativas muy distintas en lo referente a una pareja. En resumen, al parecer solo te fijas en chicos que sabes que no te van a corresponder. Presta atención para determinar si estás rechazando a los chicos que demuestran atracción por ti, para ir tras aquellos que no parecen estar interesados en tu persona. Es común que esto les ocurra a chicas que se han acostumbrado a ser rechazadas, decepcionadas o ignoradas. Están tan familiarizadas con este tipo de desatención que sin darse cuenta, es lo que procuran obtener. Razón de rechazo número 3 Tu chico se siente amenazado por tu carrera o por tu éxito como profesional. Algunas mujeres exitosas en su carrera han vivido esta desagradable experiencia. Sus compañeros se han sentido inferiores a ellas o desatendidos o incluso amenazados por el éxito arrollador que obtienen en su trabajo. Si tu chico se siente en competencia contigo debido a la gran aceptación que tienes en tu entorno laboral, sigue esforzándote en tu trabajo y olvida a ese hombre. Razón de rechazo número 4 Ese hombre y tú tienen intereses completamente diferentes. Esta divergencia puede ser interesante al principio de una relación e incluso puede enriquecerla si ambos están dispuestos a invertir tiempo en conocer y apreciar los intereses del otro. Pero si por el contrario los gustos e inclinaciones son diametralmente opuestos y no existe intención de encontrar un punto medio, la diferencia entre sus preferencias puede dar lugar a altercados y problemas importantes dentro de la relación amorosa. Sobre todo si existe la posibilidad de algo más estable y a largo plazo, pues ideas distintas respecto a la crianza de los hijos o respecto a temas religiosos, por ejemplo, pueden hacer de la vida en común un campo de batalla constante. Casi cualquier hombre se alejará de una chica si piensa que con ella es más probable pasar el día discutiendo que compartiendo gratos momentos, por mucho que ella le guste. Razón de rechazo número 5 Sigues encanchada de una relación anterior que ya terminó. A ninguna persona le gusta sentirse como la segunda opción, por tanto, presta atención a la frecuencia con que nombras a tus ex y si estás comparándolos con tu ligue actual. Cuando un chico está empezando a salir con una chica, lo lógico es que quiera tener su completa atención. Si parece que aún olvidas a tu ex, la conclusión más probable es que seguirás extrañándolo incluso si estás iniciando una nueva relación y tus posibles pretendientes se alejarán de ti al menor indicio de que continúas estancada añorando un noviazgo que ya no existe. Razón de rechazo número 6 Lo excluyes de tu círculo social, de tus actividades y de tus proyectos Si eres una chica de extremos, puede que tu pareja se sienta excluida de tu vida, especialmente si nunca lo invitas a asistir o acompañarte a tus reuniones y planes, lo cual ocasionaría que se sienta dejado de lado, desatendido e incómodo. Inclusive, puede llegar a sentirse un poco inútil si no le permites ayudarte ocasionalmente o si no acepta su apoyo bajo ningún concepto. Una chica que aparenta no ser afectada por nada, que le disgusta ser acompañada y que evita recibir ayuda de los demás es una candidata segura al rechazo masculino. Razón de rechazo número 7 Tienes baja autoestima Si no puedes ser positiva acerca de ti misma o haces bromas negativas acerca de tu apariencia personal, tus defectos o tus errores, es evidente que con ello estás tratando de disfrazar tu bajo nivel de autoestima. Los hombres perciben esto en la forma en que te diriges a otras personas, en tu apariencia personal y en tu expresión facial, entre otras cosas. Aunque sea hermosa, una chica con baja autoestima es un repelente para las personas del sexo opuesto. Antes de considerar estar con alguien más, asegúrate de estar confortable contigo misma y acepta tus defectos y virtudes, ya que los hombres no se sienten atraídos por mujeres que carecen de seguridad en sí mismas y cuyo nivel de autoestima es bajo. Si tú misma sientes o piensas que eres poco agraciada y que no vales la pena, las personas que te rodean pensarán exactamente eso de ti, sin importar que seas atractiva y con valiosas cualidades. En contrapartida, una mujer que proyecta seguridad en sí misma como consecuencia de su elevada autoestima aumenta de manera instantánea su atractivo y hará que los demás la perciban de la misma manera hasta sin proponérselo. Dicho en otras palabras, si ni siquiera tú misma te sientes y te piensas bonita, alguien ajeno a ti tampoco lo va a hacer. Es como estar dentro de un círculo vicioso, donde tu autoestima baja porque te rechazan y también te rechazan porque te sientes con baja autoestima. Razón de rechazo número 8. Eres muy negativa todo el tiempo. Cuidado con repetir constantemente comentarios sobre noticias de hechos desagradables o iniciar conversaciones con anécdotas macabras. Hablar esporádicamente acerca de cosas negativas está bien, pero que lo desafortunado y negativo sea el único tema a que abordas, aparte de ser cansado, aleja con rapidez a personas con las cuales pudieras tener intereses en común. Una chica como la descrita anteriormente puede parecer misteriosa e interesante en las primeras salidas, pero luego de varias citas en las que tocas siempre los mismos lujubres temas, pierdes su atractivo. Razón de rechazo número 9. Tienen ideas políticas opuestas. Esto entra dentro de las razones de rechazo que realmente no tienen nada que ver con que tú hayas hecho o dicho nada malo, pero algunas personas poco tolerantes sienten una especie de rechazo generalizado por todas aquellas que no comparten fielmente sus visiones políticas. Es perfectamente plausible que alguien extremoso en este aspecto te rechace a nivel emocional cuando se entera de que tus afiliaciones ideológicas son distintas. Razón de rechazo número 10. Él tiene baja autoestima o por el contrario, tiene un ego demasiado grande. Un chico con baja autoestima se sentirá inseguro y presionado cuando sienta que le prestas demasiada atención, ya que en el fondo considera que no la merece. Un chico con baja autoestima no está acostumbrado a esta clase de atención positiva. Hará todo lo que esté en sus manos para alejarte de él porque pensará que maximiza sus defectos, cuando en realidad estás aprendiendo a admirar sus cualidades. Su contrapartida es el hombre con un ego súper desarrollado. Este, al contrario del tipo de chico anteriormente mencionado, piensa que merece toda la atención que puedas prestarle y mucho, mucho más. Siente que nadie es lo suficientemente buena para estar a su lado y también se alejará de ti tan pronto crea que no le dedicas la cantidad de tiempo y atenciones que creen su derecho a recibir. No vale la pena invertir esfuerzo en ninguno de estos chicos porque invariablemente ambos terminarán poniendo distancia y es mejor para ti que así suceda. Razón de rechazo número 11. Das la impresión de estar desesperada por conseguir pareja Algunas chicas que nunca han aprendido a estar consigo mismas tienen el errado concepto de que, para sentirse bien, deben de tener una pareja, sin importar si ello implica aceptar al primero que les manifieste algún interés. Este tipo de chicas suelen ponerse en evidencia con actitudes desesperadas de toda clase, pero mayormente en sus redes sociales, donde suelen publicar mensajes o compartir publicaciones sobre cómo dejar de estar sin compañero y por qué no consiguen novio. Por supuesto, estas actitudes alejan a cualquier hombre. Razón de rechazo número 12. Invades constantemente la privacidad de tu chico. Una chica que solo se enfoca en su pareja, volviéndolo el centro de su vida, queriendo estar todo el tiempo a su lado, pronto lo hará sentir asfixiado y coartado. Del mismo modo, si tu pareja siente que lo haces totalmente responsable de tu felicidad y tus logros, se sentirá abrumado y dejará de estar contigo con rapidez. Razón de rechazo número 13. ¿Eres o tienes fama de ser muy quisquillosa y condenatoria? Si eres una persona que constantemente está emitiendo críticas y juicios de valor acerca de quienes te rodean y las cosas que ocurren, ese chico que llama tu atención lo está notando. A nadie le agrada sentirse juzgado por cada mínima acción que realiza o cada decisión que toma, sea esta importante o sea una nimiedad. Si te sientes identificada con esta actitud, toma en cuenta que ser crítica es positivo, siempre con la intención de brindar aportes de manera constructiva, pero si en cambio pasas de crítica a despectiva, estás abonando el camino por donde huirán tus pretendientes. Razón de rechazo número 14. Estás evitando que funcione la regla del promedio. Esta regla indica que mientras más no recibas, más próxima estás de obtener un sí. Significa que aunque hayas sido rechazada en ocasiones anteriores y seguramente no quieras saber nada de citas y hasta posiblemente te sientas con fobia hacia ellas, si te quedas en casa estás evitando que funcione la regla del promedio. Así que sal de tu zona de confort, atrévete de nuevo a conocer personas nuevas y permite que esta regla funcione también para ti. Razón de rechazo número 15. Cuando tienes una cita, tu actitud y pensamientos son negativos. Tal vez has tenido experiencias anteriores que no han sido positivas, ocasiones en que fuiste engañada, sustituida por otra persona o rechazada. Estas son duras vivencias que dejan su huella en las personas y que podemos interpretar como señales de que no somos lo suficientemente buenos, agradecidos o merecedores de un mejor trato. Por lo que todo esto te puede hacer sentir mal y predispuesta hacia las citas amorosas y las salidas con el sexo opuesto, causando que llegues malhumorada y con aspecto gruñón. Esta actitud no es para nada favorecedora y da pie al rechazo por parte de los hombres. Para evitar caer en este mal hábito mental, cada vez que un pensamiento pesimista aparezca del tipo, seguro no le gustaré a este chico, enfoca tu mente hacia una de tus cualidades y acude al punto de encuentro con una sonrisa. Ten presente que si a este chico no le gustas lo suficiente o él no te parece conveniente, ya habrá otras oportunidades para conocer nuevas y mejores personas. La popularidad entre los chicos y la capacidad de llamar su atención a veces depende de factores de los cuales no nos percatamos y de ciertas actitudes cerradas que debemos dejar atrás. En este video pudiste ver cuáles de ellas puedes evitar o modificar y cuáles son las señales para decidir si sigues adelante con el chico que te gusta o no. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan 15 razones por qué los hombres rechazan a una mujer. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Gracias!